Muy buenas tardes a todos ustedes. Hay en realidad muchísimas cosas que decir, sobre todo después de haber escuchado durante todo este día interesantes intervenciones. Sin embargo, a nosotros nos han invitado para platicarles un poco respecto de la institución que en México se encarga de atender todo el tema de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas y esa institución es el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información. Entonces, les platicaré brevemente respecto de los orígenes del tema y de la ley y luego qué es lo que hace el IFAI, qué es el IFAI, tratando de compartir la experiencia mexicana que dentro de todo, y me adelanto a la conclusión, creo que ha sido bastante exitosa. Bueno, lo primero es que el origen de este tema en México data de 1977, hubo una reforma electoral muy importante y se incluyó esta frase en la Constitución General de la República que dice, el derecho a la información será garantizado por el Estado. Esta frase, pues para muchos decía demasiado y para otros no decía nada, de alguna manera no había claridad respecto de esta frase y en algún momento el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte a través de un tribunal colegiado hizo una interpretación de esta frase. Y lo interesante, y no voy a leer lo que dice ahí, pero lo interesante de esta primera interpretación que hizo la Corte respecto de esta frase es que ese derecho consagrado en la Constitución no pretendía establecer una garantía individual consistente en que cualquier gobernado pudiera hacer solicitudes de información, precisamente lo contrario de lo que hoy se entiende por transparencia y acceso a la información. Entonces, es importante porque esa interpretación se hizo en 1994, casi 20 años después de que se había hecho la Reforma Constitucional, entra a la Corte y en lugar de aclarar el tema, esta interpretación nos lleva exactamente en sentido contrario de lo que hoy entendemos. En 1996-97 vuelve a entrar la Suprema Corte, hace ahora una nueva interpretación y esta interpretación ya es acorde, digamos, con los principios internacionales en materia de transparencia y acceso a la información y habla ya de una garantía individual, una garantía vinculada con el respeto a la verdad y la importancia de que los ciudadanos puedan tener acceso a información para evitar, dice la Corte, que se llegue a la cultura del engaño. Entonces, teniendo este contexto, digamos, muy rápido, abuelo de pájaro, respecto de cómo es que surge este tema en México, es que en el año 2000, aprovechando la transición a la democracia o el cambio del partido en el poder, después de 70 años prácticamente de gobernar un solo partido, llega un partido, el Partido Acción Nacional y aprovechando esto se crea un grupo intersecretarial para preparar una iniciativa de ley de transparencia y sin embargo se les adelanta algo que en México se conoce y que es muy famoso, el grupo Oaxaca, que es un grupo de intelectuales, es un grupo de académicos, es un grupo de medios de comunicación, de directores de medios de comunicación, particularmente periódicos, de los tres más importantes, y este grupo Oaxaca hace una declaración, establece 10 puntos que dieron pauta para que se empezara a discutir, entonces sí, una ley de transparencia. Esta ley es aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en abril de 2002, se publica en junio de ese año, en diciembre de ese año se crea el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, y la ley entra en vigor hasta en junio de 2003, es decir, la ley de transparencia tiene en México apenas una vigencia de nueve años y medio y después de esto se hace una reforma para nosotros muy importante al artículo sexto constitucional en 2007, es decir, cuatro años después de que entró en vigor la ley de transparencia, digamos, derivado de la relevancia que adquirió el tema en México y de que nuestros legisladores y los políticos entendieron que hoy por hoy en el mundo no puede haber, así lo creemos nosotros, verdadera democracia si no está acompañada de un sistema de transparencia, de acceso a la información y rendición de cuentas. Es decir, hoy por hoy en México, o al menos un sector, pensamos que la legitimidad de los gobiernos, de los gobernantes se alcanza no solamente con el voto, el voto es un acto unívoco, sino que los gobernantes en realidad para ser legítimos se tienen que, valga la redundancia, legitimar día con día y esto se logra a través de la rendición de cuentas de la transparencia y del acceso a la información, que dicho sea de paso no son conceptos sinónimos y somos muy dados incluso a confundir estos tres conceptos. Transparencia es una cosa, acceso a la información es otra y rendición de cuentas es en realidad el escalafón o el escalón final al que deberíamos de todos nosotros de pretender llegar. Insisto, en esta reforma a la Constitución en 2007 se incorporaron conceptos muy, muy importantes que hoy enmarcan el derecho en México. Primero, pues se entiende este ya como un derecho fundamental perfectamente claro y lo primero que dice la Constitución es que toda la información, ojo, dice toda la información en posesión de cualquier autoridad es pública. Y qué significa en posesión, porque esto es algo que de pronto alegan las autoridades cuando quieren negar la información, dicen oye, esta información yo no la hice, yo no la generé. No, lo que dice la Constitución y lo que dice la ley de transparencia es que no importa si tú generaste o no la información, el hecho es de que la poseas, la tengas en ese momento y entonces a partir de ahí estás obligado a entregar información. Otra cosa importante que estableció la Constitución es que esta transparencia le aplica a todos los órganos del Estado, órganos, organismos. Hubo una discusión interesante en el Congreso respecto de cómo dilucidar esta cuestión. Lo importante era hacer entender que todo aquel que recibe recursos públicos está sujeto a la ley de transparencia y acceso a la información. Y por supuesto hay cierta información que puede ser reservada, pero ¿qué dice la Constitución? Esto es también fundamental que esté en nuestra Constitución, dice que las reservas son de carácter temporal, no se vale que haya información que no se pueda conocer nunca. Es decir, en algún momento, y esa es la garantía para el ciudadano, esa es la garantía para la persona, puede tener acceso a esta información. Establece un principio básico en nuestra Constitución que dice que prevalecerá la máxima publicidad siempre que haya necesidad de interpretar este derecho. Establece además que toda persona, esto también es importante porque va acorde con todas las declaraciones, tanto de derechos humanos y todas las interpretaciones que han hecho las comisiones de derechos humanos y la Comisión Interamericana, de que toda persona, es decir, no se necesita la calidad de ciudadano para hacer solicitudes de acceso a la información. Esto implica que desde cualquier lugar del mundo, cualquier persona le puede solicitar información a las autoridades mexicanas y esta debe de ser entregada sin necesidad de mostrar interés alguno, ni interés jurídico, ni interés simple, ni ningún tipo de interés. Simple y sencillamente a lo que se atiende es a que si la información es pública, entonces no importa quién la pide o por qué la pide o para qué la pide, sino que se debe de entregar. Finalmente, algo importante que establece la Constitución, bueno, establece otras cosas, pero yo me centraré en estas cuatro, es que dice que se deben de establecer mecanismos para entregar la información de manera expedita y que cualquier situación extraña, digamos, deberá ser resuelta por un organismo especializado que tenga autonomía. Y ahí es donde entra el IFAI, el Instituto Federal de Acceso a la Información, insisto, es el órgano del Estado mexicano encargado de dirimir las controversias entre las personas que solicitan información y aquellas a las que no se les entrega o se les entrega de manera parcial alguna información. Entonces, en este sentido, ¿qué es el IFAI? Bueno, el IFAI es esta institución autónoma que regula controversias en materia de acceso a la información y protección de datos personales. No hablaré ahorita del tema de protección de datos personales, porque no es la materia, pero también somos autoridad en esta materia. Características, yo diría, fundamentales del IFAI, de las atribuciones que nos da la ley. Lo primero es que las decisiones del instituto son definitivas e inatacables para las entidades públicas. Es decir, si en el IFAI resolvemos que el Ministerio del Interior o de Hacienda o cualquier ministerio tiene que entregar información, ese ministerio ya no puede acudir a ninguna otra instancia para alegar que no puede o no debe entregar la información. Esto entendido, tal y como lo marca la Constitución, porque es un derecho fundamental, es una garantía individual, es decir, las autoridades no tienen estas garantías. Por supuesto, el ciudadano siempre podrá apelar ante el Poder Judicial las resoluciones del instituto. Otra característica muy importante y que de alguna forma compartimos con el Ombudsman, por ejemplo, de Noruega, es que las autoridades del IFAI, los comisionados, nosotros, su servidor, yo soy comisionado del IFAI, tendremos siempre acceso a la información que ha sido marcada como reservada por la autoridad. Es decir, si algún ministerio de pronto dice, no quiero entregar la información porque considero que es reservada por seguridad nacional o por lo que ustedes quieran, yo tengo derecho, tenemos derecho los comisionados, que somos cinco, tenemos derecho a ver la información y determinar si esa clasificación estuvo bien hecha o mal hecha. Esto ha sido muy importante porque en realidad en muchas ocasiones hay una sobreclasificación por parte de las autoridades o una mala clasificación, podría ser a veces de mala fe o podría ser a veces simple y sencillamente por desconocimiento. El hecho es que en el momento en el que tenemos la información a la vista, en muchas ocasiones hemos ordenado que esa información sea información de carácter público. Tenemos algunas otras atribuciones, como la obligación de promover el derecho. Derecho que no se conoce es derecho que no se ejerce y eso tiene un costo. Por supuesto, se requieren recursos públicos para hacer campañas de difusión y que la sociedad tenga conocimiento de que tiene este derecho a su disposición. En ese sentido, es importante mencionar que la Ley Federal de Transparencia que crea el Instituto de Acceso a la Información solamente nos hace autoridad, como lo ven ustedes en esta lámina, sólo somos autoridad ante el Poder Ejecutivo, sólo podemos resolver las controversias de las personas, de los ciudadanos, de las quejas que presenten, porque se les niega información en el Poder Ejecutivo. No somos en el IFAI autoridad ni para el Poder Judicial, ni para el Poder Legislativo, ni para los otros órganos autónomos del Estado. Esto hoy está a discusión en México porque hay muchos legisladores, de hecho el Senado mexicano acaba de presentar una iniciativa de reforma a la ley hace un par de meses, en el cual nos dotaban, nos pretenden dotar al IFAI de autonomía constitucional para que seamos entonces sí autoridad, por ejemplo, para el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Esto es importante porque hoy por hoy, y después de haber escuchado hoy tantas experiencias interesantes de los congresos, de algunos congresos, pues el Congreso mexicano no está exento de esta opacidad, yo diría que lo caracteriza en el ejercicio de gasto y el gasto no es menor el gasto que ejerce el Poder Legislativo. Entonces, si se llegase a aprobar nosotros seríamos autoridad también para ellos, cosa que consideramos importante. Hoy por hoy, a pesar de que nosotros no somos autoridad, esas instituciones, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y los otros órganos autónomos constitucionales, tienen a su vez, digamos, ciertos mecanismos a través de los cuales los ciudadanos se pueden quejar. Sin embargo, como ustedes se podrán imaginar, pues es complicado ser juez y parte. Si hay algún legislador que no quiere dar información y ya la negó, y luego llega un ciudadano y se queja, pues lo más seguro es que se la vuelvan a negar. ¿Qué ha pasado en México en estos nueve años y medio? Bueno, pues se han hecho alrededor de 735 mil solicitudes de acceso a la información, y digo alrededor porque este es corte al 31 de diciembre, y prácticamente se hacen 240 solicitudes de acceso a la información diariamente. Esto es muy importante. Y esto se ha logrado por algo que quizá es, si se vale la expresión, la joya de la corona, porque tenemos un sistema electrónico de solicitudes de acceso a la información. Y digo un sistema electrónico y no un correo electrónico, porque eso es lo que tenemos, un sistema electrónico que en el momento en el que un ciudadano hace una solicitud, se le da un número de registro y este número de registro empieza ya a contar los días que tiene la autoridad para responder esta solicitud, que son 20 días. Si no le responden, a través del mismo sistema electrónico, la persona, el ciudadano puede presentar su queja al IFAI, es decir, una persona, un ciudadano no tiene por qué moverse de su escritorio, de su casa, de ningún lugar, para preguntarle primero al gobierno y luego para quejarse frente a nosotros. ¿Quiénes son los que más han hecho solicitudes de información? Bueno, básicamente el sector académico es quien más ha preguntado. Sin embargo, el sector empresarial es un solicitante importante, debería de ser mayor todavía, hay otros países donde los empresarios hacen más solicitudes de información. Y algo interesante y puede llevar a confusión, dice ahí que hay solicitantes un 17 por ciento gubernamental. Esto, aunque no lo quieran creer, significa que el gobierno se pregunta a sí mismo, y se pregunta a sí mismo por una simple y sencilla razón, y esto platicado por altos funcionarios de los ministerios, por ejemplo, de Hacienda de México, que ha sucedido que algún viceministro de alguna dependencia ha hecho una solicitud formal a través de un memorándum a otra dependencia de cierta información y que ha resultado, pues que esa dependencia no le ha contestado cuando le ha preguntado vía memorándum, la vía tradicional. ¿Qué ha hecho este funcionario? Ha hecho una solicitud de acceso a la información y, oh sorpresa, sí le han contestado la información a través del Infomex y no así a través de la solicitud formal. Y esto, pues nos dice cosas buenas y malas. Por un lado, que todavía existe este patrimonialismo, esta idea de que la información es propiedad del servidor público. Entonces, cuando algún otro servidor público me pide información, pues yo se la niego, ¿por qué? Porque yo la hice, yo la trabajé, es mía, ¿y por qué le voy a compartir al otro servidor mi información? Entonces, insisto, como ustedes pueden ver, pues en el propio gobierno mexicano, bueno, se autopreguntan para tener acceso y eso, insisto, la parte buena, pues es que sí se les entrega información. Ahí tienen ustedes cómo se han ido incrementando el número de solicitudes de información. Si ustedes se dan cuenta, año con año, el número de solicitudes ha ido creciendo, prácticamente el brinco sustancial fue en el 2006, a partir de ahí vamos de 94 mil, 100 mil, 117, 122 mil y ahora cerramos el año con 123 mil solicitudes de acceso. De estas solicitudes, hay que decir también, venturosamente, que prácticamente el 95 por ciento de ellas han sido respondidas satisfactoriamente, es decir, sólo entre un 5 y 5.5 por ciento de estas solicitudes se han convertido en queja. Y estas quejas son las que resuelve el IFAI, estas quejas son las que llegan a nosotros y atendemos, digamos, prácticamente semanalmente, se resuelven 150 recursos, 150 solicitudes de información. En México desarrollamos también una cosa muy importante que le llamamos el Portal de Obligaciones de Transparencia, en el cual hemos estado subiendo muchísima información, no nosotros, sino las autoridades. Nosotros emitimos los lineamientos y obligamos a los sujetos obligados, valga la redundancia, a las autoridades a que suban información. Información importante. Y hoy por hoy cerramos este año, por ejemplo, con cerca de 50 millones de accesos y accesos a información específica. Esto no es que hayan abierto la página de la dependencia o del ministerio, sino que han llegado a obtener información específica. Ahora bien, dos criterios básicos de las resoluciones del IFAI. Lo primero es que datos estadísticos no vulneran la capacidad estratégica de quienes realizan, digamos, actividades de seguridad nacional. Es muy común que las autoridades nieguen información. ¿Por qué niegan información? Primero, pues porque dicen que es inexistente y segundo, porque alegan siempre seguridad nacional. Resulta que todo es de seguridad nacional. Bueno, pues en realidad lo que hemos observado es que no todo es seguridad nacional y menos aquello que son datos estadísticos. Cuántas armas se han comprado, cuánto gasto se ha ejercido, cosas de manera agregada. Y segundo, información que ya se ha hecho pública no puede reservarse. Aunque ustedes no lo quieran creer, de pronto en México se reserva información por una dependencia que otra ya hizo pública. La Procuraduría General de la República, por ejemplo, reserva cierta información de algunos capos de la droga detenidos y si ustedes abren el portal de algún otro ministerio, la Secretaría de Seguridad, se darán cuenta que ahí está esa información. Entonces, información pública, hecha pública, no puede reservarse, tal y como lo establece el principio 17 de los principios de Johannesburgo. Algo importante que se hizo en México y que coincido mucho con el senador de Colombia es la importancia de la educación. Necesitamos generar una cultura de acceso a la información, una cultura de transparencia. Y para ello, impulsamos y agradecemos además mucho que en ese caso el Senado mexicano ayudó a hacer una reforma al artículo 7 de la Ley General de Educación para hacer obligatorio que en los programas de educación del magisterio se incorporara el tema de la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Esto apenas a partir de 2007. Igualmente, apenas a partir de 2009 se logró que se incorporara el tema de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas en los libros de texto gratuito que se reparten en México a partir del cuarto grado de primaria, porque creemos que esto es algo que tienen que aprenderse desde niños. Hoy por hoy, la sociedad le cuesta trabajo preguntar porque no está acostumbrada, no siente como propio este derecho y los servidores públicos no entregan información, igualmente porque les cuesta trabajo entender que la información no es propiedad de ellos, sino que es propiedad de la sociedad. En fin, hay alguna… no me detendré mucho, pero hay sobreclasificación en materia, como les decía yo, de seguridad nacional. Y les pongo aquí un ejemplo de hace apenas un par de meses. Alguien solicitó las agendas de trabajo de la excomisionada del Instituto Nacional de Migración y del actual comisionado del Instituto Nacional de Migración. ¿Cuál fue la respuesta original que se reservaba esa información? Si ustedes ven en la parte de arriba, ahí está la respuesta. Y la respuesta es que se reservaba por seguridad nacional y decía que dar a conocer la información que se contenía en las agendas, fíjense muy bien, podía obstaculizar o bloquear las actividades de inteligencia o contrainteligencia y menoscabar o dificultar las estrategias contra la delincuencia organizada. Es decir, ellos alegaban que si se daba a conocer las agendas de trabajo, casi casi se caía el país. Bueno, a la hora en que, como les decía, tenemos la atribución de revisar la información, revisamos la información y nos dimos cuenta que prácticamente no había nada reservable. Y entonces determinamos que se abriera. Y si ustedes, a lo mejor no se alcanza a leer ahí muy bien, pero a la hora en que ustedes ya ven las agendas, esto es el ejemplo de una hojita, las agendas fueron muchas hojas, más de trescientas, pero, por ejemplo, ahí dice que hubo una reunión con un arzobispo, hombre, que desayunaron. ¿Eso es seguridad nacional? Pues, por supuesto que no, pero ese es parte del problema de que en México de pronto pues caemos en esta sobre regulación. Y allá hay algunos otros ejemplos que se quedan respecto de información que se reserva y que en realidad no debería reservarse. Y finalmente, para concluir con un ejemplo, la ley mexicana da la posibilidad de hacer versiones públicas de ciertos documentos, es decir, en efecto, a veces la autoridad tiene razón de manera parcial, hay ciertas cosas que se deben de reservar. Sin embargo, nos hemos topado con que de pronto la autoridad hace una versión pública como esta que ven ustedes aquí. Le entregan al ciudadano un documento testado, que es este de aquí de la izquierda, pues eso en realidad es una burla al ciudadano, decirle que sí le están entregando información, pero que le están entregando información parcial, que le están entregando información, digamos, parcialmente testada, pues es una mentira, porque ahí lo único que faltó testar era el logotipo de la institución, que en este caso era Petróleos Mexicanos. A la hora que revisamos la documentación, pues ordenamos que se entregara, porque no había en realidad nada que entregar. En fin, esto simple y sencillamente es para que vean un ejemplo de algunas de las cosas buenas y malas de lo que ha sucedido en México. Les agradezco mucho su atención, particularmente en esta tarde, ya muy tarde, calurosa, de verdad se necesita mucha paciencia y valor para seguir sentados ahí, medio escuchando lo que uno dice de este lado. Buenas tardes. Gracias. Gracias.